Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar este hermoso peinado más dos ideas más muy bonitas y fáciles de hacer. Comenzamos realizando una división central hasta la altura de la coronilla. Dividimos los laterales por atrás de la orejita y lo que resta de cabello lo sujetamos con una liga por el momento. Lo siguiente queremos será guiarnos de la división central y vamos a realizar una división de manera curviada de esta manera. Una vez realizada la división separamos los laterales de esta manera para asegurarnos que la división nos haya quedado perfecta. Lo siguiente queremos será trabajar con la sección de lateral izquierdo y vamos a realizar una división de manera horizontal dividiendo en dos partes justo a la mitad. Ahora esta sección la vamos a peinar hacia atrás y la separamos por el momento para evitar que nos estorbe. Después vamos a tomar la primera sección, la vamos a peinar súper bien y después colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a tomar esta sección, la vamos a peinar súper bien y después colocamos una liga de esta manera. Vamos a tratar que la liga que estamos colocando nos quede un poquito más arriba que la que colocamos anteriormente para que al momento de llevarlo hacia la parte de atrás nos quede de esta manera. Después vamos a realizar los mismos pasos en la sección de lateral derecho y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a continuar con la parte posterior, vamos a realizar una coleta baja bien peinada y pulida y después colocamos una liga de esta manera. Lo siguiente queremos será unir varias ligas de esta manera, vamos a tomar la nueva liga, la metemos sobre la liga anterior, después lo doblamos y este pedacito pequeño lo vamos a meter a través de esta liga y estiramos. Aproximadamente vamos a necesitar de 6 a 7 ligas dependiendo el largo del cabello de sus niñas. Lo siguiente queremos ser abrir la primer liguita, la colocamos en la coleta de esta manera, después abrimos la siguiente liga y hacemos dos giros. Vamos a hacer dos giros por cada liguita. Abrimos la siguiente liguita, hacemos otros dos giros, después abrimos la siguiente liguita, hacemos dos giros y así sucesivamente. Cuando terminemos de colocar las ligas lo siguiente queremos ser esponjar los laterales para que nos vaya quedando de esta manera así como curviadita y después esta tirita la vamos a unir a la coleta posterior. Después vamos a realizar los mismos pasos con la siguiente coleta, vamos a unir varias ligas, yo estoy utilizando aproximadamente de 5 a 6 ligas, la cantidad de ligas que ustedes van a necesitar depende del largo del cabello de sus pequeñas. Y bueno cuando terminemos de colocar la liga vamos a ir esponjando los laterales de esta manera para darle esa forma curviada. Cuando terminemos de dar volumen esta tirita la vamos a unir a la coleta posterior y prácticamente lo mismo que hicimos aquí lo haremos del otro lado y así es como nos tiene que quedar. Y ya para finalizar con el primer estilo colocamos el accesorio que más nos guste. Para la segunda idea dividimos la coleta en dos partes iguales y después realizamos una trenza tornillo a lo largo del cabello. Después vamos a enrollar la trenza tornillo de esta manera y para sujetar el chonguito colocamos unos pasadores. Y para finalizar colocamos el accesorio que más nos guste. Para la tercera y última idea soltamos el resto de cabello, ahora voy a aplicar estas gotitas de la marca Garnier para aportarle brillo y suavidad y además me va a ayudar a proteger el cabello del calor. Después vamos a tomar las dos coletitas de ambos laterales y las llevamos hacia el centro en la parte posterior y las unimos con una liga de esta manera. Y para finalizar podemos decorar con el accesorio que más nos guste, podemos dejar el cabello así tal cual o podemos realizar unos caireles. Y listo amigas, así es como queda este hermoso peinado, como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer. Si te gustaron todas las ideas no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, hasta un próximo. Hola bienvenidos, el día de hoy vamos a realizar este hermoso peinado de pinito que es muy bonito y fácil de hacer. Comenzamos realizando una división de manera vertical, más o menos al nivel de la coronilla. Y la vamos a iniciar aproximadamente a mitad de ceja de lateral izquierdo. Hacemos lo mismo de este lado, realizamos una división de manera vertical, pero esta vez la iniciamos aproximadamente a mitad de ceja de lateral derecho. Después unimos ambas divisiones realizando una división de manera horizontal y la sección la separamos por el momento. Y lo que resta de cabello lo sujetamos con una liga provisionalmente. Ahora vamos a trabajar con esta sección, vamos a tomar una distancia de tres dedos y ahí donde marque realizamos una división de manera horizontal. Lo que resta de cabello lo separamos por el momento. Ahora vamos a tomar esta sección, la peinamos y pulimos muy bien y la dirigimos hacia el lado derecho y justo en la esquina colocamos una liga de esta manera. Lo siguiente queremos será dividir en dos partes esta coleta, vamos a tomar una distancia de aproximadamente un dedo de ancho y en uno de los mechones colocamos una liga de esta manera. Después colocamos una liga en el otro mechón tomando la misma distancia y que nos queden al mismo nivel. Lo siguiente queremos será tomar esta coleta y lo dividimos en dos partes, después tomamos la otra coleta y hacemos lo mismo. Unimos estos dos mechones, tomamos una distancia de un dedo de ancho y colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a tomar el mechón del lado izquierdo y colocamos una liga procurando que nos quede al mismo nivel que la que colocamos anteriormente. Después haremos lo mismo con el mechón del lado derecho, colocamos una liga al mismo nivel que las anteriores. En total nos tienen que quedar tres coletitas, vamos a tomar la primer coleta del lado izquierdo, la dividimos en dos, después tomamos la segunda coleta y hacemos lo mismo. Y estos dos mechones los unimos con una liga de esta manera. Recuerden tomar aproximadamente una distancia de un dedo de ancho. Ahora vamos a tomar el mechoncito que nos quedó del lado izquierdo y colocamos una liga al mismo nivel que la que colocamos anteriormente. Ahora vamos a tomar la última coleta del lado derecho, la dividimos en dos y esta mitad la unimos con este mechón y colocamos una liga al mismo nivel que las que colocamos anteriormente. Y por último colocamos una liga en el último mechón al mismo nivel que las que colocamos anteriormente. Y de esta manera nos estaría quedando una red con forma de pinito que lo vamos a conservar por el momento. Ahora vamos a trabajar con esta sección de cabello, vamos a iniciar una división inclinada desde este punto hacia el otro extremo. Ahora vamos a separar este cabello y vamos a tomar esta sección que nos quedó en el centro, la vamos a peinar y pulir súper bien y después la sujetamos con un pasador para evitar que se mueva. Ahora vamos a trabajar con este cabello que separamos anteriormente y lo vamos a dividir en cuatro partes iguales de aproximadamente dos dedos de ancho cada sección, realizando divisiones ligeramente inclinadas. Y como pueden ir apreciando cada sección que voy sacando la voy separando para evitar que se unan con las demás. Ahora vamos a tomar la primera sección, colocamos una liga de esta manera, damos unas dos o tres vueltas y después agregamos el primer mechón del pinito. Ahora vamos a tomar la siguiente sección, la peinamos súper bien, colocamos una liga, damos unas dos o tres vueltas y agregamos el segundo mechón del pinito. Después vamos a tomar la siguiente sección y haremos lo mismo, colocamos una liga, damos unas dos o tres vueltas y agregamos el tercer mechón del pinito. Ahora vamos a tomar el último mechón, lo peinamos súper bien, colocamos una liga, damos unas dos o tres vueltas y agregamos el cuarto mechón del pinito. Lo siguiente que haremos será soltar el resto de cabello, ahora voy a aplicar estas gotitas de la marca Garnier para aportarle brillo, suavidad y además me va a ayudar a proteger el cabello del calor. Podemos dejar el cabello así tal cual o podemos realizar unos caireles con la tenaza. Y ya para finalizar con este hermoso peinado voy a decorar con esta abrazadera en tono dorado. Y listo amigas, así es como queda este hermoso peinado navideño, como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Hola bienvenidos, el día de hoy vamos a realizar este hermoso peinado que es muy bonito y fácil de hacer. Comenzamos realizando una división central a lo largo de la cabecita, dividiendo el cabello en dos secciones. Y como pueden ver de este lado ya me adelanté, pero lo mismo que hicimos aquí lo haremos de este lado. Vamos a trabajar con esta sección y vamos a tomar una distancia de cuatro dedos y ahí donde marque realizamos una división de manera horizontal. Esta sección de cabello la peinamos hacia atrás y la sujetamos con una liga provisionalmente. Lo siguiente queremos será dividir esta sección en dos partes iguales, para eso realizamos una división de manera vertical. Ahora esta sección la separamos por el momento. Ahora vamos a tomar esta sección, la vamos a peinar súper bien y después colocamos una liga justo en el centro de esta manera. Después vamos a tomar la sección que separamos anteriormente y haremos lo mismo, la peinamos súper bien y justo en el centro colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a trabajar con el resto de cabello que separamos desde un inicio y vamos a realizar una coleta alta, bien peinada y pulida. Y ya una vez realizada la coleta colocamos una liga y así es como nos tiene que quedar, ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Lo siguiente que haremos será trabajar con esta coleta y la vamos a dividir en cuatro partes iguales. Una vez que terminemos con esta coleta, haremos lo mismo con la coleta de lateral izquierdo. Lo siguiente que haremos será tomar el primer mechón de ambos lados y vamos a realizar un nudo y lo separamos de esta manera. Ahora vamos a tomar el segundo mechón de ambos lados y haremos exactamente lo mismo pasándolo por encima del anterior, haremos un nudo y reservamos. Ahora vamos a tomar el tercer mechón de ambos lados y haremos exactamente lo mismo, un nudo y reservamos. Y por último tomamos el cuarto mechón de ambos lados, hacemos un nudo y reservamos. Como pueden ver todos son por encima del anterior. Lo siguiente que haremos será peinar muy bien los mechones de ambos lados y los vamos a unir a las coletas posteriores con una liga de esta manera. Ahora voy a tomar esta coleta, la voy a peinar súper bien y la voy a pasar hacia la coleta de lateral izquierdo y sujeto con una liga. Y haré lo mismo con la coleta de lateral derecho, la peino muy bien y la paso hacia la coleta de lateral derecho y sujeto con una liga. Para el siguiente paso es totalmente opcional, yo voy a decorar este hermoso peinado con piedritas acrílicas que ya tienen adhesivo, por lo que es muy fácil aplicarlas. Les voy a pasar un truquito para que las piedras duren más tiempo, es solamente colocar spray fijador de esta manera y créanme que les va a durar demasiado. Y ya para finalizar con este hermoso peinado vamos a decorar de la manera que más nos guste. Yo por ejemplo voy a colocar estos pompones rojos y después los voy a combinar con unos color blanco. Y yo en lo personal lo estoy colocando de esta manera porque quería que se viera más bulto y aparte siento que le da un toque más navideño. Ahora voy a aplicar estas gotitas de la marca Garnier que me va a aportar brillo y suavidad y además me va a ayudar a proteger el cabello del calor. Totalmente opcional, podemos dejar el cabello así tal cual o podemos realizar unos caireles. Y listo amigas, así es como queda este hermoso peinado navideño, como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, hasta un próximo video. Hola bienvenidos, el día de hoy vamos a realizar este hermoso peinado, súper bonito y fácil de hacer. Comenzamos realizando una división central a lo largo de la cabecita, dividiendo el cabello en dos secciones. Como pueden apreciar de este lado ya me adelanté, pero prácticamente lo mismo que hicimos aquí lo haremos de este lado. Lo siguiente queremos será realizar una división lateral por atrás de la orejita de esta manera. Una vez realizada la división, este cabello lo separamos con una liga por el momento. Lo siguiente queremos será tomar una distancia de cuatro dedos y ahí donde marque realizamos una división de manera vertical. Ahora esta sección de cabello la separamos por el momento y lo que resta de cabello lo unimos a la parte posterior. Vamos a tomar esta sección que separamos anteriormente y la dividimos en dos partes iguales realizando una división de manera horizontal. Separamos esta parte de cabello por el momento y vamos a trabajar con esta sección. Tomamos una distancia de un dedo de ancho y ahí donde marque realizamos una división de manera inclinada hasta el otro extremo. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora este cabello lo separamos por el momento y tomamos esta sección. La vamos a peinar súper bien y justo en la esquina colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a tomar esta sección, la vamos a peinar súper bien, después colocamos una liga, damos unas dos o tres vueltas y después agregamos la primer coleta que realizamos anteriormente. Vamos a trabajar con la sección que separamos desde un inicio, después realizamos una división inclinada de esta manera y este cachito de cabello lo separamos por el momento. Ahora vamos a tomar esta sección y vamos a colocar una liga justo en la esquina, damos unas dos o tres vueltas y después agregamos la segunda coleta que realizamos anteriormente. Ahora vamos a trabajar con el resto de cabello, vamos a unir ese cachito de cabello que separamos anteriormente y después vamos a realizar una coleta alta bien peinada y pulida. Este peine está hecho especialmente para pulir el cabello y lo pueden conseguir en las tiendas Ali. Y ya cuando tengamos el peinado bien pulido colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a tomar esta coleta, la partimos en dos y realizamos una trenza tornillo a lo largo del cabello. Cuando terminemos de realizar la trenza la vamos a pasar hacia la coleta del lateral derecho y viceversa. Ahora vamos a trabajar con la coleta, la vamos a dividir en dos partes iguales y después vamos a realizar una trenza tornillo a lo largo del cabello. Cuando terminemos de realizar la trenza colocamos una liga al final para evitar que se afloje, después lo vamos a enrollar de esta manera y para sujetar el chonguito colocamos unos pasadores. Y prácticamente lo mismo que hicimos aquí lo haremos del otro lado. Ahora voy a decorar con estos lindos accesorios y también voy a colocar estas piedritas acrílicas. Y listo amigas, así es como queda este hermoso peinado navideño. Como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar este hermoso peinado que es súper bonito y fácil de hacer. Comenzamos realizando una división central hasta la altura de la coronilla. Dividimos los laterales y lo que resta de cabello lo sujetamos con una liga por el momento. Lo siguiente queremos será realizar una división en zigzag. Para eso nos podemos guiar de la división que realizamos en el centro. Y más que todo es para que no nos quede chueco y así ambos laterales nos queden proporcionales. Y ya una vez que hemos realizado la división separamos los laterales de esta manera y peinamos. Después vamos a separar la sección del lateral derecho con una liga para poder trabajar con la sección del lateral izquierdo. Nos vamos a guiar del segundo pico y realizamos una división inclinada de esta manera. Este cabello lo pasamos hacia el frente y lo que resta de cabello lo peinamos hacia atrás para evitar que nos estorbe. Vamos a tomar la sección de cabello que separamos hacia el frente, la vamos a peinar súper bien. Y después vamos a colocar una liga de esta manera. Nos vamos a guiar del siguiente pico y realizamos otra división de manera inclinada de esta manera. El resto de cabello lo separamos para evitar que nos estorbe. Vamos a tomar esta sección, la vamos a peinar súper bien. Después colocamos una liga, damos unas dos o tres vueltas y después agregamos la primer coleta de la parte de al frente. Nos guiamos nuevamente del siguiente pico y realizamos otra división de manera inclinada. Y lo que resta de cabello lo separamos por el momento. Vamos a tomar la sección, la vamos a peinar súper bien. Después colocamos una liga, damos unas dos o tres vueltas y agregamos la segunda coleta de la parte de al frente. Nos guiamos del siguiente pico del zigzag, después vamos a realizar una división inclinada de esta manera. Y el resto de cabello lo separamos para evitar que nos estorbe. Vamos a tomar esta sección, la peinamos súper bien. Después colocamos una liga, damos unas dos o tres vueltas y agregamos la tercera coleta de la parte de al frente. Ahora vamos a tomar la última sección que nos queda, la peinamos súper bien. Después colocamos una liga, damos unas dos o tres vueltas y agregamos la cuarta coleta de la parte de al frente. Y así es como nos tiene que quedar. Prácticamente lo mismo que hicimos aquí lo haremos del otro lado, guiándonos de los picos del zigzag. Y así es como nos tiene que quedar. Y el cabello que habíamos separado en la parte de atrás lo vamos a soltar. Lo siguiente que haré será decorar este hermoso peinado con unos lindos accesorios. Ahora voy a utilizar este aceitito de la marca Garnier que me va a ayudar a aportarle brillo, suavidad y además me va a ayudar a proteger el cabello del calor. Para el siguiente paso es totalmente opcional, podemos dejar el cabello así tal cual o podemos realizar unos caireles. Y listo amigas, así es como queda este hermoso peinado. Como pueden ver es súper bonito y fácil de hacer. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Hasta un próximo video. Bye.